Hoy es un día muy importante en los Estados Unidos. El tema es el impeachment. La Cámara de Representantes vota para enviar los artículos de juicio político del presidente Trump al Senado de la República. Nos atiende la primera autoridad del estado de la Florida, donde nos escuchan a esta hora, a través de la frecuencia 1260 a 1260 AM. Él es el empresario y político Rick Scott, gobernador de la Florida. La Florida nos atiende a esta hora y también como candidato al Senado de los Estados Unidos por el estado de la Florida. Un jugador político de la mayor importancia. Ana, saluda al gobernador Scott, por favor, y pregúntele cómo ve él hoy las cosas en Washington, especialmente en la Cámara. Pues, Senator Scott, thank you so much for joining us today at W Radio. And the first question will be, how do you see the scenario of the impeachment in the House of Representatives today? Bueno, gracias por la oportunidad para la doctora de los Estados Unidos. Sí, no creo que hay evidencia institucional en contra del presidente Trump. Ni antras, los demócratas, se enfocan en la institución del presidente Trump. No estamos ayudando a las familias, no bajando costos de medicinas, no asegurando la ventura. Muchos problemas y los demócratas no quieren, you know, los problemas. Bueno, Ana, el resumen es que estamos perdiendo mucho el tiempo en el impeachment y dejando los verdaderos problemas que hay en Estados Unidos y en el mundo. Pero, entonces, senador, de todas maneras, el impeachment va caminando. No sabemos cuál sea el final. Es decir, ¿usted cree que no va a pasar nada con el impeachment? Ana? Senador, ¿qué crees que no va a pasar nada con el impeachment? ¿Tú crees que no va a pasar nada con el impeachment? ¿Tú crees que no va a pasar nada con el tiempo? ¿Tú crees que no va a pasar nada con el tiempo? Lo que va a pasar es que vamos a pasar. Lo que van a pasar. Están van a dar los impeachment papers today. Están van a tomar en mañana. El impeachment trial va a empezar en Tuesday. Es una conclusión. La democracia ha demostrado que el presidente ha hecho nada mal. El presidente ha sido la única persona que ha sido transparente. Pues, Julio, lo que él dice es que vamos a proceder, que ellos van a arrancar el juicio político el día martes, que los demócratas ya demostraron que no tienen pruebas para enjuiciar al presidente, pero que de todas formas quieren continuar, pero que no hay nada. Que no hay nada, que ya los documentos de evidencia que tienen demostraron que no hay evidencia en contra del presidente Trump. Sí, sí tienen esa seguridad de que no hay nada contra el presidente. Dice el senador que lo que él piensa es que están llevando al presidente a la corte por un privilegio ejecutivo que él tiene como presidente. Y que están diciendo que él abusó del poder cuando realmente lo que estaba haciendo era su trabajo. Y que si esto lo han hecho todos los otros presidentes, han utilizado su privilegio ejecutivo, ¿por qué no se han juiciado a todos los otros presidentes y sí al presidente Donald Trump? Pero la pregunta es, si está tan convencido de lo que se está diciendo, ¿por qué no permitir que el trámite en el Senado tenga testigos? ¿Por qué no permitir que el señor Bolton testifique ante el Senado en medio del juicio? So, Senator, if you guys are so sure that this would not go through, why don't you guys permit for them to be a real trial in the Senate, that we have witnesses, for example, like John Bolton, why wouldn't he be allowed to testify in the Senate?